Buenas noches para todos, Shobuatov. La semana pasada comenzamos a estudiar acerca de la festividad de Purim, que este año hablamos un poco acerca de lo que significa que el año sea embobismal, que tenga dos meses de adar, y algunos aspectos muy importantes acerca de la festividad de Purim que se hace acá. Hoy vamos a estudiar con la ayuda de Hashem acerca de lo referente a este Shabbat próximo, el Shabbat que viene a nosotros en esta semana que arrancó, y es el Shabbat Shekalim. Este Shabbat que viene a nosotros, que vamos a leer, es Shabbat Mebarji. ¿Qué significa esto? Shabbat previo al inicio del mes de Adar Shení, el segundo Adar, el segundo Adar. Y siempre en los años normales, es decir, en los años comunes, que no tienen dos meses de Adar, el Shabbat previo a Rosh Hodesh Adar, se llama Shabbat Shekalim, el Shabbat del Shekel. En los años como este, en los que hay dos meses de Adar, el Shabbat previo al inicio del segundo Adar, del mes de Adar Shení, es Shabbat Shekalim, el Shabbat del Shekel. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿De qué se trata esto de Shabbat Shekalim? ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo significativo de este día de Shabbat? ¿Qué es lo diferente a los demás Shabbat? Eso es lo que vamos a tratar. Y otros aspectos de Arba Parashot, de las cuatro Parashot especiales. Y un aspecto más de la festividad de Purim, que ya iniciamos, ya empezamos. Bien, como primera medida, este año 5, año 5, 79, el Rosh Hodesh del mes de Adar, el inicio del mes de Adar, acaece el día miércoles, el día jueves 7 de marzo. Jueves 7 de marzo, empezando desde el miércoles 6. Los jueves es el día jueves y el día viernes, son dos días de Rosh Hodesh. Jueves 7 de marzo, viernes 8 de marzo, empezando al anochecer del 6 de marzo. ¿Qué significa este Shabbat Shekali? En el video anterior, vimos que hay una orden de parte de Hashem, y es de tomar el censo de los hijos de Israel, para allá que acabo de pasar, donde se habla de tomar el censo de los hijos de Israel a través de medio Shekel. Ahora, ¿qué se hacía con ese medio Shekel? La finalidad de ese medio Shekel no es otro, sino el de poder comprar todos los insumos necesarios para los sacrificios comunitarios que sucedían en el Beit Hamidash. Es decir, los sacrificios que eran ofrecidos para la expiación y para la bendición de toda la comunidad, de todo el Klaar Israel, se compraba con el medio Shekel que cada Yehudí aportaba. Pero esa aportación de medio Shekel tenía un momento específico en el año en que se debía dar. En resumidas cuentas, no cualquier persona, no en cualquier momento del año, una persona podía ir a llevar el medio Shekel, sino que había un momento específico en el año para dar esa aportación del medio Shekel. ¿Cuándo es ese momento de esta aportación? El momento para realizar este aporte, esta turma, era en el mes de Adar. ¿Por qué en el mes de Adar? Porque en el calendario judío, el año finaliza, el cómputo de las cuentas de todo lo que tiene que ver con el templo, el año finaliza en Adar y empieza en el mes de Nisan. La finalización del año es en Adar y comienza en el mes de Nisan. Es decir, los insumos necesarios para la realización del abodá Kodesh, del servicio en el Beya Midash, se tenían que comprar con el dinero del nuevo año. Es decir, un cambio de año. Entonces, con el dinero recogido en el mes de Adar anterior, se compraba todo lo necesario para el nuevo año. Y se anunciaba el cambio, el inicio de esa recolección, donde en la Batei Kinesiot, en la sinagoga del pueblo de Israel. Cuando la gente ya sabía que tenía que dar el medio shekel. Y ahora, en las sinagogas, se anunciaba a todo el público que el mes de Adar iba a comenzar, iba a ser santificado. Y por eso, todos teníamos la obligación de dar el medio shekel. Hoy en día, evidentemente, no hay Beya Midash. No hay templo. No hay Cohen ni un estado de pureza. ¿Pero qué quedó? Nuestros jajamim, que legislaron en la Gemarae, en los diversos códigos de leyes, en el Shoharuj, entre otros, legislaron que qué? Que todavía se siga con dicha costumbre, anunciando previo al inicio del mes de Adar. Perdón, no anunciando, pero sí llamando el Shabbat anterior al mes de Adar, el Shabbat Shekali, el Shabbat del Shekel. Y tenemos la costumbre hoy en día de dar Seher le Mahatsid a Shekel. Esto voy a hablar en un instante. Seher, en recuerdo del medio Shekel. Entonces, amigos, nosotros, este Shabbat, ¿qué se hace diferente? Este Shabbat de las sinagogas no se saca un solo Sefer Torah, se saca dos Sefer Torah. En el primer Sefer Torah, son convocados a la Torah siete personas, como todos los Shabbat del año, siete personas. En realidad, sabemos que suben ocho. Todos los días, todos los Shabbat del año suben ocho personas en la Torah, siete más el Mahatid. Entonces, este Shabbat, en realidad, van a subir los mismos siete personas, más el Mahatid ocho, pero el último es llamado en un segundo Sefer Torah. En el segundo Sefer Torah, se va a leer una porción especial, que es la porción referente a Shekali. ¡Gracias! ¡Gracias! La referente a Shekali. Y la Haftarah también es una Haftarah especial, que no guarda relación con la Parashah de la Semana, como tradicionalmente es, sino con el hecho de que es Shabbat Shekali. Entonces, en el segundo Sefer Torah, se lee en la Torah del 30.11 al 30.16. Son pezuquín, son cinco pezuquín que se agregan, que tienen que ver con la reconexión de este Shekel, de este Terumah, que toda persona tiene que dar delante de a Kadosh Baruch, una época en la que el Vea Amidash existía. En el segundo Sefer Torah, se lee en el segundo Sefer Torah, y la Haftarah habla acerca de la Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, del 12.1 al 17. Habla acerca también de la reconexión de este Medio Shekel. ¿Qué es este Medio Shekel? Dice, Medio Shekel tiene que llevar toda persona. La pregunta clásica de todos los comentaristas es, ¿Por qué medio? ¿Por qué no uno entero? ¿Por qué mitad? Y una de las respuestas que particularmente a mí más me gusta es lo que dice el conocidísimo Orhan Akadosh. Y es acerca de que Medio Shekel, porque el Yehudí tiene que entender que nuestra conexión con el Creador, con Boreo Lam, nuestro servicio divino, en el pueblo de Israel, siempre pasa por la conexión con otra persona. Eso es evidente en conceptos tales como el Minyan. ¿Verdad? Necesitamos el quórum. Necesitamos diez varones judíos mayores de Bar Nitzvá para poder llevar a cabo un servicio religioso con todas las... Con todos los requerimientos de la Daja. Entonces, dicho esto, hoy en día el Yehudí necesita del otro Yehudí Medio Shekel, porque no estamos completos hasta que no estamos con otro Yehudí. En compañía, en comunidad, el judaísmo necesita... Necesita de la compañía, de la hermandad, de la unidad con el otro Yehudí. Yo no puedo ser judí en la sala de mi casa. Yo con yo decimos los colombianos. No se puede, es imposible. Y el mensaje de Medio Shekel es del principio allá en el desierto, hace más de tres mil años, tres mil trescientos años o más. Entonces, es ese. El judío necesita del otro para vivir su espiritualidad. Hashem no necesita de nada. Ni de dinero, ni de oro, ni de plata. Nada nosotros podemos dar a Kadosh Baruch. Pero, con el Medio Shekel, lo que aportamos es nuestro deseo de conexión con él. A través de ser contados. Contados delante del Yehudí. Y, por favor, si me pueden confirmar que me están escuchando. Me escucharon también o no sé si... Entonces, ser contados para qué? Ser contados para qué? El Medio Shekel es un medio de conexión con el Creador. Y es un medio de rectificación. Hoy en día, la costumbre es aportar ese Medio Shekel. No solo por los hombres, sino por las mujeres, los niños, por todos. Aún por las mujeres embarazadas. Por la criatura que lleva dentro. Para... Redención de cada uno. ¿Qué es así de redención de cada uno? Cuando... Esto está muy ligado con la festividad de Purí. El Medio Shekel está muy ligado con la festividad de Purí. Así. Si se consigue film dirigir directamente a nosotros con los traves. Sí. ¡Mirad la Iglesia! Así iscriví discretionos a lasentidad del puente. No, lo escríbamos la granja de Purí. No, Isa. Men cents, digamos, unos pulítios. No, todo esto me ¿estasффfaltas la gente? Por favor, lo apac colossal床 blessing. ¿En qué sentido está ligado el Medio Sheker con la festividad de Pulí? Cuando Aman Arrashá se presentó delante del rey, y él quería que el rey sellara la ley por la cual se iba a destruir a todos los yodín que vivían en el imperio persa. ¿Qué dijo? Tengo para darte, ¿qué? Diez mil Shekhalin de plata por este pueblo. Es decir, Aman Arrashá quería comprar la vida del pueblo de Israel. Entonces sabemos que Kadosh Baruj Hu da el remedio antes de la enfermedad. Antes de que venga la aflicción, Borreola manda a nosotros la cura para él. El Medio Shekhalin es un medio de expiación para todo aquel que quiera ser mal. Él pesó delante del rey para comprar la vida de los yodín y exterminar al pueblo de Israel. Y al final no pudo. ¿Por qué? Porque ese Medio Shekhalin es la manera en que nosotros estamos presentando nuestra existencia y nuestro deseo de pertenencia y de conexión con la Torah y con el servicio divino. ¿Qué se hacía con este Medio Shekhalin? Hace un momento leí de eso. Se compraban las ofrendas comunitarias. Las ofrendas que se presentaban diariamente para expiación de los pecados de todo el pueblo. Y también las ofrendas que se presentaban en el Shabbat. Las ofrendas colectivas. Había ofrendas individuales y había ofrendas colectivas. Que diariamente, todos los días del año, todo el tiempo. Entonces, siempre este Medio Shekhalin ha sido un instrumento de rectificación, de conexión y de expiación para el pueblo de Israel. Lo que se nos está este Shabbat transmitiendo, o la energía, mejor dicho, que recibimos este Shabbat, es de un estado de conciencia y de entendimiento que debemos ser contados. Que debemos participar como pueblo de Israel en unidad para la rectificación, la enmienda de todo el pueblo de Israel. Nosotros somos una célula, cada uno es una célula de un gran cuerpo. Que es el pueblo de Israel. Y lo que sucede con el cuerpo afecta a cada célula. Y lo que sucede con cada célula afecta a los demás integrantes del cuerpo. Es por esto que tenemos la obligación, o la costumbre, perdón, a partir de este mes, a partir de la entrada del mes de Adar, acostumbramos a entregar el Medio Shekhalin. En cada sinagoga, en cada lugar, hay diversas costumbres en que a un momento se dan. Algunos lo dan desde que empieza el mes de Adar. Otros lo dan desde el día del ayuno de Esther. Otros lo dan al momento antes de dar la Meguila en la noche. Otros lo dan en el día de Púring. Otros lo dan en la mañana de Púring, del día de Púring. Pero sí, la costumbre, eso sí, todas las costumbres, el último momento para darlo es antes de que finalice Púring. ¿Ok? Porque tiene que ver con ese grado de expiación por las transgresiones. Ahora, no es per se que uno da algo y ya sus transgresiones son enmendadas. Tiene que ver con un asunto de teshuva de rectificación que ya hablamos la vez pasada. Es de entendimiento. ¿De qué? De como integrante del pueblo de Israel tengo la opción y la bendición de poder aportar y ayudar. Hoy en día, ¿para qué se destina ese dinero? Hoy en día que no hay templo. ¿Por qué? Para el estudio de los que estudian la Torah. Para las yeshivot, para los korelin, que son los lugares donde se estudia la Torah día y noche. Porque la protección y la bendición del pueblo de Israel es a través del estudio y la práctica de las mitzvot, no es de otra manera. No hay otra forma. Am Israel solamente fuerte cuando hay Torah y cuando hay mitzvot. ¿Por qué Amán pudo urdir todo este plan y llevar a cabo toda esta empresa genocida que quería hacer contra todo el pueblo de Israel? Porque el nivel espiritual del pueblo de Israel estaba muy bajo. Tanto es así que nuestros hábitos nos enseñan que el pueblo de Israel recibió la Torah nuevamente en Purim. Esta vez por el lado del amor. El nivel del pueblo de Israel había decaído de una manera increíblemente bajo. Había habido un bajón espiritual muy grande. Y Hashem mismo mueve el mundo para recordarnos quiénes somos y cuál es nuestro papel. Y es a través de este medio Shekel que nosotros tenemos el conocimiento, la manera de ser contados, de ser tomados en cuenta en este proceso de rectificación. Este Shabbat Shekalim es el primero de los cuatro Shabbatot especiales que nos preparan para qué? Para la fiesta de la redención, para el mes de Nizam, Jodesh Geulah, mes de redención. Y para la fiesta de Pesach, que es la redención del pueblo de Israel, de la esclavitud. Y no solamente allá en Egipto, hace tres mil trescientos años, un poco más, sino hoy, aquí y ahora. Es un proceso de preparación. Que empieza con Shekalim. Sigue con el Shabbat Zahor. ¿Ok? Shabbat Zahor. Yo quiero, yo quiero, antes de continuar, por favor, si alguien me puede confirmar que me están escuchando bien. Espera, porque no, no, no sé si está llegando bien el audio y el video. Por favor. Entonces, empieza, ya lo dijimos, con el Shabbat Shekalim. Que este es el Shabbat, este Shabbat que viene a nosotros ahora para el Shabbat Yaquiel. Este año 5.779. Víspera del Shabbat anterior a Rosh Hodesh de Adar Shani, del segundo Adar. Continúa con el Shabbat Zahor, que es el Shabbat anterior a la festividad de Purim. Prosigue con el Shabbat Pará, el Shabbat de la Vaca Roja. Y sigue después Shabbat Ahodesh, el Shabbat anterior a la festividad de, al inicio del mes de Nizam, perdón, se llama Shabbat Ahodesh. Y prosigue con el Shabbat Agadol, que es el Shabbat víspera de Pesach. Y culmina significativamente y gloriosamente con la festividad de Pesach. Entonces, todo es un ciclo que va articulado. Shabbat Shekalim. El Shabbat de las cuentas. Y el Shabbat de la rectificación. Y de ser tomados en cuenta, de ser contados en el servicio divino. Uno de los grandes problemas nuestros, con esto quiero, para cerrar aquí un poco y pasar a otro tema referente a Purim, es el asunto del dinero. Una de las grandes cosas que impiden, que puede ser un impedimento, o puede ser un impulsor del alma de la persona, es el dinero. Y la Torah entiende esto. Y no voy a pedir plata, así que no se preocupen con una campaña aquí de recolección de fondos. Que la gente cuando tocamos el tema del dinero, piensa que uno va a solicitar algún tipo de estipendio, de colaboración económica. Dice la Torah, Shekel a Kodesh. Es dar un Shekel sagrado. Un dinero sagrado. Hay una enseñanza en la Hasidut. Acerca de Rabí Nahman de Breslev, que me parece a mí. Que sintestiza muy bien la actitud judía hacia el dinero. ¿La persona sale de su casa a laburar, a ganar su sustento? ¿Y con qué actitud o con qué mentalidad la persona sale de su casa a ganar dinero? ¿Qué es lo que piensa la persona cuando sale de su casa? Voy a trabajar porque me toca para pagar las cuentas, para pagar la renta, para pagar la comida, para poderme comprar un traje, o para irme de vacaciones al Caribe, a las Islas Griegas. ¿Cuál es la mentalidad correcta según la Torah? Y es algo que tiene que ver con Purim también. La Torah entiende que vivimos en un mundo material, imbuido de lo espiritual, pero material. Si yo deseo comprar un equipaje, comprar un tablito, tener un tefilín, un ensuzano. Son mitzvot que están más naturales, seguro. Pero dichas mitzvot tienen un valor monetario. Algún arte más costosa, otras menos costosa. Depende del esfuerzo que se requiere y del material que se utiliza para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque el enfoque de la persona cuando sale de su casa es, voy a salir allá afuera, a la guerra. Este mundo es una guerra. Es el Ravinajón, ¿no? A esa guerra. A obtener los recursos para poder cumplir con la voluntad del Creador. ¿Cuál es la voluntad del Creador? Para que cada judío se eleve a través de la realización de mitzvot. De las ordenanzas que nos ha dado. Entonces. ¿Cómo se logra? La economía. Aún en la época del Beya Midash. Se pedía medio shekel. Cada judío tenía que darle. ¿Para qué? Para dar la expiación. Porque con eso se iba a comprar los insumos. Que iban a beneficiar a todas las almas de Amisrael. De una orden divina. En esta época. Yo esfuerzo para cumplir con la voluntad divina. Me esfuerzo para llevar a cabo el propósito. Que se me fue encomendado. Y en consecuencia de ello voy a tener no solamente para cumplir con la voluntad divina de manera perfecta, armoniosa. Y con alegría, sino para suplir todo lo demás y que abunde y sobreabunde. Esa es la explicación de la facilidad. De la vaina, mami, Breslin. Entonces. El dinero es un medio de conexión. Ahora si yo me cierro y digo yo no tengo, yo no puedo. No hay manera. ¿Qué pasaba si una persona en la época del Beya Midash decía yo no tengo con qué dar medio shekel? No tengo. ¿Qué va a pasar? Le decía la gente que iba a recolectar a los gabaín, a los administradores de esto. Le decía yo no tengo. ¿Qué creen ustedes que hacían? Le decía bueno, no pasa nada, tranquilo. Volvemos cuando puedas, cuando haya. Tomaban algo de la persona, lo vendían. Si era más, si lo que al vender era mayor, como se dice Shekalín en el Talmud, era mayor el valor del utensilio, de la cosa, le daban el excedente al dueño, toma, y tomaban para ellos el medio shekel. Es decir, nadie podía acusarse con decir no tengo. Hoy en día, se decimos no, no tengo, no puedo. A nadie le toman y le venden, ¿no? A fuerza. Pero es un grado de conexión. Es un grado de conciencia en qué es verdaderamente, para qué verdaderamente el dinero y para qué verdaderamente lo que el Creador pone a nuestro alcance. Bien. Seguiendo con la festividad de Purim, nosotros, este año, la festividad de Purim, acaece el jueves 21 de marzo, empezando el miércoles 20 de marzo también. Bueno, la festividad de Purim tiene una cuestión muy, muy característica, por lo menos decirlo, y es, nosotros antes de Purim tenemos el ayuno de Esther. Que este año, dijimos, así el día miércoles, 20 de marzo es un día de ayuno, para todo el pueblo de Israel, desde que sale un sol, hasta qué momento se va a ayunar, hasta que se lee la Megillah. Después de ver la Megillah, es que podemos comer y beber. Hasta ahí es el momento, que se la alajada, en Shohabaruj, que la persona debe a ayunar, desde que sale, te comienza a aclarar, hasta que la persona leyó la Megillah en la noche. Ahí puede comer. Ahora, si una persona no pudo leer, no ha leído la Megillah, no puede comer. Ahora, si tiene un problema de salud, o una situación muy particular, tiene que estar con su rabino, pero en términos generales, puede beber y comer cosas suaves, no pan, antes de la lectura de la Megillah, si tiene una situación. Ahora, si está enfermo, no debe ayunar, de entrada. Pero si tiene mucha desesperación, hasta que lea la Megillah, puede tomar agua, según ciertas opiniones. El punto aquí, a resaltar, es que nosotros empezamos la festividad de Purim, con el inicio, un ayuno, un ayuno que recuerda que, algo que se está narrado en la Megillah misma, y es la, el ayuno que realizó durante tres días, la reina Esther, y toda la gente, todas las doncellas que estaban junto con ella, y el mismo Morteja y Ayudí, para que fuera anulado el decreto del pueblo de Israel. Es una cuestión muy, muy, muy interesante, un punto muy interesante, y es que, nosotros pasamos de un día de ayuno, de reflexión, de cierto grado de tristeza, a un día, de alegría, de bordante. Porque Purim es un día, cargado de alegría, y de gozo, y de, y de todo tipo de manifestaciones, de, de júbilo. ¿Cómo puede ser? Que tú, en un momento estás triste, reflexivo, en otro momento estás, lleno de alegría, comiendo, bailando, celebrando. Eso, la Torah nos pide que seamos, el término era muy famoso, que seamos, eh, bipolares, asbicharón, pasar de un momento, de tristeza, y de melancolía, a pasar un momento de alegría, y de exultación, y de, todo tipo de manifestaciones, de, 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 de extrema alegría. Porque Purim es que estar, verdaderamente alegre, extremamente alegre, feliz, toda la fuerza. Es un momento de reflexión, el ayuno de Esther. De entender que todo está, bajo la supervisión divina. Y que en un minuto, puede llegar a la salvación. Es decir, la persona se, 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 la persona debe entender que todo está, bajo el, la dirección de, la salvación vino al pueblo de Israel, es una salvación extraordinaria, que aún, más de dos mil, casi dos mil setecientos años después, nosotros celebramos. Pero fueron unos acontecimientos, sumamente milagrosos. Nosotros no entendemos, cómo funciona el mundo. borrón en sí. Es decir, una persona que está afligida, por una enfermedad, por un sufrimiento, por cualquier tipo de tribulación, hazle shalom, lo aleno, debe tener conciencia, y de eso también es la festividad de Purim, que la salvación, que la yeshúa, que la refugá, que la curación, que la consolación, puede venir en un instante. Solo hace falta que. ¿Qué fue lo que hizo que el decreto cambiara? Que pasáramos de una tristeza, de una agonía, de que iba a haber un genocidio, de todo nuestro pueblo. A un momento de alegría, de gozo, de banquete. Y no solo que no hubo un genocidio, sino que nosotros pudimos acabar, con nuestros enemigos, en ese momento. En un instante. La teshuva del pueblo de Israel. Cuando reflexionamos, hacemos introspección, nos damos cuenta que vamos por un camino que no es. Y a esa introspección, porque mucha gente dice, ay, yo, ay, yo, no, ay, yo, aquí, le añadimos la sedacá. Y la conciencia de ayuda al necesitado. Y la conciencia de que somos parte de un pueblo. Veremos la salvación. Miren las mitzvot de pulm. Cuatro mitzvot. Leer la medilá. Darle sedacá. Matar la violín a las personas necesitadas. Darle regalos a dos amigos. Comidas preparadas a dos amigos. Y hacer un banquete. La salvación viene cuando la persona se da cuenta de sus errores. Entiende en qué se equivocó. Rectifica, enmienda. Cambia su actitud. E inmediatamente, instantáneamente, Hashem bendito, transforma los decretos. Hay un decreto de muertos sobre la miserael. Sobre todo el pueblo. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Y ahora el decreto recae sobre quién? Sobre los enemigos del pueblo de Israel. No solo que cambie el decreto, sino que, no solo que te saca de ese estado en que te encuentras, sino que acaba con aquello que causa tu aflicción. De raíz. Lo arranca de raíz. Entonces, ya para ir culminando, el asunto de este Shabbat Shetralim es eso. De entender que el pueblo de Israel es una unidad, es un todo. De entender que el Mahatshida Shekel, el medio Shekel, nos recuerda y nos habla de unidad, nos habla de expiación. Que aún si le pone en presa a nuestra cabeza, Hashem ya ha buscado la manera, ha establecido la manera de qué? de rectificar eso. De entender para qué el Eterno me da la bendición que tengo y la materialidad. Lo económico. Y también la festividad de este Shabbat de preparación desde ya para la redención, pasando por Purim, pasando por la fiesta, que tiene que ver con mi elevación física y con la transformación de decretos de muerte y de aniquilación en vida y en arrancar de raíz todo aquello que desea el mal para nosotros y para todo el pobre de Israel. Entonces les invito a que el Shabbat existan en la sinagoga estén pendientes de la lectura las doces para que saquen los doces para el Shabbat y Ekel muy hermosa y también de el Shabbat Shekalim Segundo se afectó el Shabbat Shekalim y ahora y desde ya el inicio del mes de Adar de Adar Shani Segundo mes de Adar el mes que celebramos la festividad de Purim que empieza el Shabbat Shain como ya lo dijimos hace un instante el miércoles 6 a la noche todo el jueves 7 y todo el viernes 8 de marzo de los corrientes ¿verdad? Y la festividad de Purim 20 a la noche de miércoles 20 y jueves 21 ese mismo miércoles el ayuno durante las horas del día vamos a seguir estudiando el Shabbat Shem vamos a seguir viendo múltiples aspectos de la festividad de Purim de los Arba Parashot de las Shabbatodas especiales que hay ahora desde que empieza el Metadar hasta Pesach mismo hay sus momentos especiales en el calendario judío el primer Shabbat especial Shabbat Shekarim Shabbat Shekel después Shabbat Zahor después Purim después Ahodesh Pará Ahodesh Shabbat Hagadol Pesach son momentos ya de preparación para cada alma para cada individuo del pueblo de Israel bien no sé si hay alguna pregunta en la que me están viendo ahora mismo si no pues aquí la puedes dejar en los comentarios si se oyen si te lo permite con tiempo les responderé no siendo más les deseo a todos Shabbat Shabbat que sea una semana llena de Berajá de Atzalajá de Hol Maseyadef bendición y éxito en todo lo que hagan y que haya salvaciones y alegrías para todo el pueblo de Israel Amén Shabbat Shabbat